Muy buenas a todos, soy Rusid y os traigo el capítulo número 8 de Gears of War Ultimate Edition para Gears One en el acto 4, el largo camino a casa, lugar imaginario y vamos a entrar en la casa de Fenix, así que vamos allá que aquí me acuerdo yo que había chicha sí, aquí me acuerdo yo que había bastante chicha vale, tapado, pues no lo he tapado y si no, no lo he tapado y lo he tapado muy mal venga, tapado es que no tengo granadas, he gastado una granada y le he tirado muy cerca bueno, vale, ahora vamos para arriba hay cosas coño una soma, cabrón joder ahhh me cago en todo a la mierda hombre ya con las 10 nooo no hombre, no que quita los agujeros de bala joder vaya mierda vaya mierda bueno, otro agujero tío tiene que ser otro agujero ahhhhhh ahhhh66 ahhhh 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 ¡Ay! ¡Yay! ¡Yay! ¿Es para el otro lado o para donde ahora? Ah, por aquí Oye, ¿Y Don? ¿Y Don dónde está? Voy a esperarle aquí un poco Parece que ya viene Ah, va a ser un puta bola el Don, eh Ahí está el sótano, vamos Joder Punto de control Así me gusta, granaditas Me mata Me mato, me mato, lo sabía yo Que me iba a matar Pues ya verás como esta vez no me pasa Ya verás como ahora no me pasa Qué cabrón Más me mata el O sea, lo más fácil O sea, lo más fácil van y me matan Ya verás como ahora no me mata Qué detalle Joder Soy gilipollas Hala, ya 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 está Silencio Y luego a grito pelado ¿Sabes? Eso mola Creo que lo encuentro Creo que lo encuentro El portatropas blindado funciona Vamos a entrar Jack Recibido A quedarnos aquí Creo que vienen Van a venir Van a venir Y Sco imperial S được Solo hay una razón Por la que los locos Dejan de cabar Comprueba tu munición Ahí, 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 ahí Venga Ya Ya Bien Vamos Locus Vale, ya está Vale, vamos para allá Vamos para acá Jack, enchúfalo a ver qué encuentras Muy bien, Ania Estoy obteniendo los datos Espera ¿Qué estamos buscando? Túneles de Locust No parece posible No puede haber tantos túneles Es un... ¡Es un panal! La corteza del planeta está llena, está todo plagado ¿Se supone que esos son datos suficientes para hacer el trabajo? Más que suficientes Entonces salgamos de aquí Empieza a sacar los datos No puedo Los archivos son muy grandes para este ancho de banda Entonces nos los llevaremos nosotros Jack, descarga estos datos Confirmado Pero tardará un rato Oye, tíos Que la guerra aún no ha acabado ¿Podéis venir para acá? Danos tu ubicación Parte delantera de la casa Segundo piso, rápido Vamos para allá Pues hala Para allá Parte delantera de la casa Segundo piso ¡Eh! Estamos en el segundo piso Necesitamos refuerzos Que voy ¡Hombre ya! ¡En serio! ¡Ahora! ¡Retiremonos! ¡Cuenta conmigo! ¡No! ¡Por aquí no es! ¡Los locos están en el patio! Pues ahora les damos Que sí Que ya voy Judo el chaval Sabrones Infames ¿Dónde? ¡Oh! Bueno Pesaos Estás en el medio ¡Ven aquí! ¡Vámonos! Parte delantera de la casa Segundo piso ¡Rápido! ¡Oh! Me está poniendo un pelín Plasta El verde este ¡Vámonos! ¿Y puedo ¿Puedo salir Por la puerta Para ver El tema? No Hay que subir Arriba Ya estamos aquí Mira quien ha decidido Aparecer Los locos Están fuera ¡Sí! ¡Adelante! Kouli y yo Iremos a proteger El portatropas blindado Mientras tú Esperas a Jack ¡Manténlos fuera De la casa! ¡Sufre mamón! ¡Hala! ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué hostiazo Me han metido ¡Joder! Pero fijo, fijo No, fijo, fijo no Que me han metido Bien, bien Ya lo hemos visto Ah, se me ha atascado ¡Joder! ¿Y ese? Me ha abierto la puerta Hostia, sí Y desaparece Vamos a venir ¡Bum! Ven así Una larga menos ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Vamos! ¡Venid! Majos Hay un boomer Por ahí Creo que voy a Voy a dejar de entrar ¡Oh, sí! ¡Vas, loco! ¡Detrás de la casa! ¿Detrás de la casa? ¿Cómo detrás de la casa? ¡Vas, loco! ¡Joder! Pero aquí no hay nada No hay que caer aquí ¡Saldita ser! ¡Suscríbete! ¡Adentro! Ahí estamos Joder, tío Vale Y ahora que tenemos que bajar porque ya se han quitado los... las mierdas esas Ahora Ah, ¿por dónde? He venido por dónde ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! Marcos ¡Ya tiene los datos! ¡Todo el mundo al portatropa es blindado! ¡Oh, oh, oh! ¡Al que he arreglado! ¡Muchas gracias! ¡Cuérete! ¡Cuérete! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Ay, palma! ¡Vámonos! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Adelante! ¡Vámonos! 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 Y creo que ahora tenemos la batalla contra el Brumac! Porque esto es de la versión de PC de la batalla contra el Brumax Creo Control aquí Delta Hemos salido y tenemos los datos cartográficos Cambio El tren sale ahora mismo La bomba de masa ligera está montada y lista para ser activada Un momento, ¿la bomba está en un tren? Afirmativo El mando ha identificado un sumidero de emulsión como nuestro principal objetivo El tren entregará la bomba y vuestros datos cartográficos harán el resto Entonces, ¿a dónde vamos? Os encontraréis con el tren en la estación de Tingat Recibido Delta, corto y cambio ¡Cuidado! ¡Espera! ¡Oh, mierda! No me extraña Pues nada, a darle una vuelta ¿Quién es este puente abajo? Vir, tú ven conmigo Dom, Cole Vosotros protegednos Rápido, tío Ese Brumax nos pisaba los talones Sí, esto es lo de PC Porque esto sí que no me suena ya a nada No, tú no Pedazo de... Cago en todo Tenemos compañía Chemo Chemo Cubre a Marcus Él tiene los datos Joder Ahí, ahí, pilla Ahí está Joder Se me ha atrascado otra vez el arma Tío Ay, palma la, hombre Joder Joder Esto es una mierda Nos están esperando Saben que lo estamos haciendo Control aquí Delta Estamos atascados en un puente elevadizo abierto Necesitamos restablecer la energía en este sector Esperamos consejos Recibido Delta, espera Veo cables eléctricos en el suelo Cerca de vuestra ubicación Se quise el muelle hasta el parque Nassar E intentad repararlos Recibido Tom Tú ven conmigo Vir Cole Vigilad el portatropas Esto es una locura Tiene que haber otra forma Vir Este es mi equipo y haremos lo que yo diga Preparaos para moveros en cuanto vuelva la electricidad Como usted diga, señor Ahora, la voz la han cambiado Le cambió la voz Porque No es de cuando se hizo el doblaje original Oh, me has dado mucho susto Antes parecías tu viejo hablando Sí, bueno, que le den a mi viejo Él pensaba que podía evitar esta guerra Y mira lo que ha pasado Sus datos cartográficos nos ayudarán a acabar con ella No sé por qué Pero creo que no le gustaría la ironía Vamos por aquí Infames A la wa, a la wa, a la wa A la wa A la wa Uy, mira Me han quedado aquí de arriba Uy, que vienen por aquí de arriba Ah, también Gasta Ya pasó A ver, por aquí que hay Cosas que se rompen Me gusta Porque son cosas que se están rompiendo A todo el rato Uy Anda, mira Don Ah, está telestransportado Qué bien Marcus La actualización del satélite muestra que el parque Nassar está lleno de actividad locust Hay una ruta alternativa Pero tendréis que retroceder hasta el puente No hay tiempo Vir, ¿me recibes? No tenemos que coger un tren Habla con el control Llega hasta esos cables Despejaremos el parque y nos reuniremos allí contigo Inmediatamente Mira, motos Como molan Bien Un minidorm Pumba A ver A ver si la Bien Quiero Quiero saltar al otro lado Vamos a ver por aquí Uy, granadas Allí arriba ¿Dónde? Allí arriba ¿Dónde? Coño Allí arriba Sí Allí Chaval Hijo Puta Qué cabrón ¿Es de ahí arriba? Pues sí, sí Sí Es ahí arriba Sí Ay, madre mía Joder Y encima ahora desde aquí Con lo bien que me había salido Lo de la granada Pero ya lo tengo visto Así que Ahora Ahora me deja El cabrón Bueno Don 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 Joder Don Tío Me has jodido Pero bien Royca Su puta madre Ahora Yo no sé Cómo no me está dando aquí Oh Fuera 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 No, pero Agánsate Fuera 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 Joder Pío A ver si de aquí Ahí Ahí estamos Ahí Fuera el Troika Creo Creo que sí A A A Lavor A Lavorá A A Adentro Aquí más granadas Que ya estamos a tope de granadas Oye, este arma le tengo Este arma no tiene ni una puta bala Eh, ¿qué pasa? Tenemos que estar cerca de esos cables eléctricos ¿Ves algo ahí arriba? Creo que sí, ahí delante, al otro lado del parque Junto a ese viejo teatro Vete y haz que ya que empiece a repararlos Nos reuniremos en los cables eléctricos Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Están muy lejos, eh Voy a franquearles por aquí Hijo de puta Pues ahí hay un troika de esos Joder Ahí estamos ¡Pum! ¡Bomba! Anda, coño, mira Yo no le he dado ¡Venga, venga, venga! Es que no tengo balas, tío ¡Asoma la cabeza! ¡Aaah! Hostia ¡Ir, lo tenemos! ¡Busca los cables eléctricos! ¡Eso es! ¡Boom! Me cago en todo Me cago en todo A ver ¡Eeeh! ¿Tú qué tienes? ¿Balas? Mamón, yo no tengo ni una puñetera bala ¡Ay, sí! Muy bien Bueno Vamos a dejar aquí el capítulo número 8 De Gears of War Ultimate Edition En el acto 5 de desesperación Y si os ha gustado Pues dadle a like, suscribiros, compartir Favoritos, sígueme en Twitter Y nos vemos en el próximo, ¡Adiós! ¡Gracias!